Soy Carmen Jiménez y desde el Real Jardín Botánico de Córdoba, justo delante de este hermoso almendro que recién ha empezado a florecer, quiero adherirme a la declaración por la divulgación de la ciencia en Andalucía y me siento especialmente identificada con el punto sexto de esta declaración, que dice, facilitaremos el diálogo entre la sociedad y la comunidad científica, promoviendo la participación de la ciudadanía y el pensamiento crítico. Muchas gracias.